Ni guagua ni rumba, ni rumba ni guagua, que tú no bailas rumba y se te va la guagua. Ni guagua ni rumba, ni rumba ni guagua, que tú no bailas rumba. Ni rumba, ni rumba ni rumba, que tú no bailas rumba, que tú no bailas rumba, que tú no bailas rumba. Quien tuviera el poder de entender lo que ganamos a perder y que a veces jugar no significa mandarse a correr. Que sonreír no siempre es una muestra de placer, ni que morir por alguien significa sentir más querer. Si fallamos es porque respiramos, pues de perfecto solo tenemos que somos perfectos seres humanos. Ojalá una operación no geste y para lo que odiamos, pero para arrancar el odio no existe ni un cirujano. El pasado fue presente, el presente fue futuro, y el futuro impredecible. En nuestra hora, en nuestro minuto, en nuestro segundo yo. Así es como funciona. Como pompas de escapón que un niño sopla y el viento guía en su vida. Así es de incierto el destino, así de frágil es la vida. No hay salida, este encierro temporal fuera de tu mente. El futuro es una ilusión que hace que valga la pena el presente. Así que hoy solo siente. El mundo es manicomio de acuerdos que atesoran recuerdos y olvidos. Bajo presión como una transmisión en vivo. Cada instante un expediente diferente en el archivo. Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva a la Habana. Me lleva a la Habana. Me lleva a la Habana. Me lleva, me lleva a la Habana. Me lleva a la Habana. Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me llevarte a la Habana. Suena raro, ya lo sé La nueva forma que inventé Para brindarte mi arte Color café Ahora te digo lo que vamos a hacer Ven, propongo tu cuerpo y mi cuerpo junto Hasta que no sorprende el amaneco Y si bailas no chula yo fallezco Deje de ser sincero moriré con gusto Una cosita que está fuera de nylon Aunque la musiquita se esté complicando No sufras más nene Y échale agua ni lejos Una cosita que está fuera de nylon Aunque la musiquita se esté complicando No sufras más nene Y échale agua ni lejos Por machete y dale, dale, dale La Biblia 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 La Biblia